y bueno pues les decía que íbamos a a tener a Ingrid en Rodea para platicar del tema y ya está con nosotros Ingrid ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola Manuel buenas tardes encantada muy bien gracias. Gracias a ti por acompañarnos en esta en esta emisión anda por aquí también Alfredo Naime que es quien normalmente nos habla de cine que está aquí con nosotros Alfred. Sí Ingrid buenas tardes un gusto platicar contigo y pues este adelante con con los detalles ¿No? De de qué es y por qué es y cómo es el festival. Bueno muy bien les comento el festival antes que otra cosa es un festival de cine como cualquier otro festival de cine con sus competencias tenemos competencia de ficción documental cortometraje y tenemos nuestras secciones fuera de competencia donde lo que se privilegia antes que otra cosa pues es la calidad cinematográfica. En segunda instancia pues es un festival que reúne personajes femeninos con ciertas características hacemos una búsqueda muy profunda en la producción de películas contemporáneas en el cine independiente acerca de que tengan protagónicos femeninos que sean de nuestro interés para traerlos convocarlos y y reunirlos en una sola plataforma para que toda la gente pueda verlos. Ingrid estábamos viendo hace un momento revisando un poco cómo es la presentación pues lo que tienen ustedes en el sitio para que la gente viera pues un poco qué es lo que lo que se va a encontrar ahí. Nos hablas tú de algunas algunas cintas o algunas películas que se pueden apreciar que esto ya arrancó ya lleva algunos días que ha iniciado y termina en abril cierto? Así es ya tenemos dos semanas con la plataforma en línea y terminamos el 11 de abril todavía nos quedan dos semanas más este pueden pueden entrar a femrevolutiononline.com y ahí acceder de manera muy muy sencilla estamos preparando muchísimas sorpresas ahorita para semana santa para que toda la gente que esté en su casa o que salga pero bueno todas maneras no podemos salir mucho no nos podemos mover mucho así es que esta es una gran opción de entretenimiento para la casa y y bueno les vamos a tener descuentos promociones y muchísimas cosas más. Oye cómo cómo surge Ingrid? Platícanos un poco cuál el el cómo cómo surge esta idea esta inquietud esta pues incluso necesidad no de tener un espacio con estas características. Totalmente yo creo que en el momento social político en el que nos encontramos no sólo México sino el mundo entero creo que que las mujeres y la sociedad en general nos merecemos representaciones dignas de la feminidad y que estén acorde al momento contemporáneo en el que estamos viviendo no son las mujeres sino los hombres también y todos los géneros creo que cada vez más tenemos que ser un poco más exigentes en la manera en cómo en cómo se nos representa a todos y a todas a cuadro porque el cine pues es un tiene un papel fundamental dentro de la sociedad y y si bien ha trabajado mucho en en el desarrollo y la construcción de personajes masculinos que que en muchas ocasiones son maravillosos y y son profundos y diversos y podemos encontrar una un gran abanico de posibilidades para los personajes masculinos no siempre ocurre así para los personajes femeninos no al contrario las posibilidades de los personajes femeninos están muy limitadas no sólo por las historias sino hasta por la edad por el color de piel por la forma del cuerpo las posibilidades de encontrarnos mujeres a cuadro que sean diversas que sean interesantes que sean profundas que sus historias sean atractivas es es una tarea difícil para de encontrar para el público en general y esa es pues la la labor del festival traer personajes femeninos maravillosos que podamos que podamos que podamos ofrecer una experiencia transformativa para la gente que 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 ve las películas porque ver una película del festival es un acto de liberación es un acto es es una es una experiencia que te va a transformar la vida digo yo ya seas hombre o mujer y y sobre todo pues te vas a llevar en la experiencia de de ver películas que no antes que no que no hayas visto antes porque aparte tenemos la exclusividad de los contenidos que están en la plataforma no se pueden ver en el territorio nacional en ningún lugar más que a través de nuestra plataforma adelante alfredo preguntarle a ingrid este está está muy clara la explicación pero eso es un entonces que no no solamente son películas de directoras sino que también pueden ser películas de directores varones siempre y cuando haya digamos un una focalización en un personaje femenino en términos de la magnitud del personaje en términos del protagonismo del personaje y es lo mencionas perfectamente bien no excluimos el trabajo de los directores de ninguna manera sino lo que el enfoque del festival está en los personajes femeninos tenemos directoras y directores la apuesta el festival es una formulación de variables a través de personajes de historias escritas dirigidas y o protagonizadas por mujeres esto garantiza la participación de las mujeres y en la construcción de sus propios personajes a través ya sea del guión o de la dirección o de la actuación sin embargo no es una condicionante para estar en el proyecto que esté dirigida por una mujer son largometrajes y cortometrajes verdad según según indicaste al principio y la gran mayoría son largometrajes es un festival de largometrajes sin embargo no no le cerramos las puertas a los cortometrajes que también es una expresión importante sobre todo para directores y directoras que están empezando sus carreras es un es un lenguaje que se explora mucho como a nivel de tesis en las carreras y demás y también se encuentran cosas sumamente interesantes entonces no queremos cerrar esa posibilidad tenemos tres programas de cortometrajes todos valen la pena muchísimo por ejemplo tenemos uno mexicano que trata el tema de las infancias trans y es interesantísimo la manera en cómo lo aborda y por otro lado pues si es un festival de largometrajes de películas sumamente importantes que están en este momento pues en otros festivales también en el mundo y que están ganando muchísimos reconocimientos Ingrid a mí me gustaría preguntarte cómo fue este proceso de elegir estas cintas ya nos habías comentado que no es posible verlas no si nosotros queremos buscarlas no las vamos a encontrar más que en este festival cual me parece perfecto pero cómo fue para ustedes pues recopilar estas cintas elegir cada una además del proceso que ya nos contaste bueno pues es una labor fascinante no es de buscar ese lleva aproximadamente un año este trabajo hay un departamento de programación en el festival a cargo de Ilana Luna y Rafael Marín este son dos perfiles completamente diferentes y complementarios a la vez que hacen una búsqueda pues pues por todos los festivales además de la convocatoria internacional que hacemos para para hacer un gran primer filtro y después nos ponemos a dialogar sobre cuáles son las películas que nos parece más relevante traer y el por qué no o sea por qué vamos a elegir estos personajes por qué vamos a elegir estas películas por qué las vamos a poner a dialogar ya a nivel de 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 protagónicos con el festival y sus secciones y siempre el resultado es fascinante Ingrid veíamos algunas imágenes que corresponden a algunas algunas películas como por ejemplo la nave del olvido si la nave del olvido es una película que le tenemos un un cariño muy especial porque en la primera edición del festival ellos es una película chilena que vino a competir en en un premio que dimos de work in progress y ganaron fue la película ganadora se eligió por el jurado sin embargo la película se terminó en chile con otro premio porque es una película que está hecha para ganar premios definitivamente aborda la historia de dos mujeres de dos mujeres adultas que que redescubren su sexualidad una es viuda la la otra es jubilada y y y nos presentan una historia que que no vamos a encontrar en otras en 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 otra película con una aproximación tan sensible a a a una historia así y sobre todo dos protagónicos de mujeres de la tercera edad creo que es sumamente importante traer estos discursos y sobre todo en películas tan bien logradas tan bien escritas tan bien hechas es un orgullo enorme que hayan elegido nuevamente al festival pues para abrir el territorio mexicano a nivel de festivales oye y tengo también está es mujer océano es y no te escuché cómo se llama es lo que estaba buscando el nombre del archivo mujer océano así es y claro bueno también está mujer océano en realidad que tenemos pues tenemos más de 30 películas más de 30 películas que pueden explorar dentro de la plataforma no necesariamente tienen que estar inscritos sino tenemos la toda la información accesible para todas las personas con las fotografías los trailers el perfil de cada una de las directoras los directores que están involucrados en las cintas cuántos premios han ganado ya tenemos muchísima información acerca de las películas para que se animen se aproximen a los personajes y claro que después pues se animen se animen a comprarlo y este y a verlas claro para los que aún no estén familiarizados con el festival y quieran ingresar y ver todo esto que nos cuentas dónde pueden entrar perfecto la página es fem y fem y fem se escribe feme feme como femenidad pero con doble m es femenrevolutiononline.com pueden entrar ahí y pueden ver nuestros paquetes tenemos paquetes tenemos paquetes de 10 películas o un paquete que se llama fempas que te da chance de ver todo el festival y contenido exclusivo para ese paquete puedes ver también las películas una por una también puedes acceder a comprarte una película exclusivamente y muy pronto muy pronto muy pronto porque ya lo están habilitando en la plataforma vamos a abrir la posibilidad de que se inscriben les vamos a dar una peli gratis porque sabemos y sabemos que se van a enamorar de la que sea que elijan y van a querer seguir viendo muchísimas más perfecto pues entonces está el sitio para que ingresen este que estamos viendo ahora en pantalla donde vienen los detalles de este primer festival internacional online de cine que celebra la diversidad femenina libre de estereotipos que es lo que presentamos este día aquí en al aire algo adicional al fred preguntar porque ahora mismo me llama la atención este había dicho que que había habido ediciones anteriores sin embargo veo que el título del festival es primer festival porque esa digamos no sé entonces el primer comentario o qué cosa no entendí bien es la segunda edición y somos el primer festival que aborda la feminidad desde esta perspectiva en méxico y en muchísimos lugares del mundo y de mi parte una última cosa este por supuesto todo es online como como hemos estado viviendo todo este tiempo pero ustedes tienen alguna sede digamos donde es donde se ubica su sede si es que existe alguna sede física de del del organismo de la organización del festival si la sede del festival es la ciudad de méxico y en posteriores años definitivamente vamos a regresar nuevamente a tomar la ciudad de méxico de manera física para tener nuevamente eventos como como en la primera edición y se llevarán a cabo en la ciudad de méxico principalmente queremos quedarnos con el formato digital porque nos permite llegar a muchísimos estados de la república así es que pues 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 esperamos en un futuro tener una edición mixta y bueno la ciudad de méxico como sede tú transmites desde la ciudad de méxico entonces tú estás allá así es yo estoy en la ciudad de méxico uno de los programadores de rafael marín está en guadalajara y lana luna en arizona así es que bueno pues somos un equipo que está en muchas partes distintas muy bien bueno pues ahí están estas estas opciones este festival para la gente que quiera pues entrar ver estas estas películas encontrar pues digamos que esta esta óptica que que nos plantea Ingrid bueno pues ahí están a disposición y bueno pues las distintas opciones no que se presentan para poder ver una para poder ver diez o para poder ver el pues prácticamente la totalidad no Ingrid así es tenemos opciones para todos para todos para todos muy bien pues te agradecemos Ingrid esta comunicación con nosotros aquí en al aire no sé si tú quieras eh encerrar con con algo pues nada solamente agradecer agradecer muchísimo el espacio invitar nuevamente a la gente a que vivan esta experiencia este que se tomen el tiempo nos quedan poquitos días así es que no pierdan la oportunidad de ver estos personajes maravillosos y este que seguramente después se escucharán mucho más de estas películas de estas películas una vez que tengan corrida comercial o empiecen a hacer como pues terminen su sección de su su corrida de festivales y y sean muy conocidas pues entonces van a decir ya yo la vi primero aquí así es que pues acérquense a la plataforma y y pues llévense una gran experiencia Ingrid muchas gracias por esta comunicación te mandamos un abrazo con cariño desde pueblo y mucho éxito y que todo que todo funcione y marche y pues con esta buena vibra que 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 me queda claro tiene ¿no? el propio festival Muy bien les agradezco muchísimo el tiempo